Bueno, efectivamente están con nosotros Renata y el Chino, que nos van a hablar justamente de este fin de semana que estuvieron pues, de lo grande, divirtiéndose, bailando, gozando, bueno, y esto ha sido objeto pues de varios comentarios, que algo está pasando, ellos por ahí uno dice que sí, por ahí la gente otro dice que no, les quise preguntar al Chino, el Chino me dice la verdad que... No, no lo digas todavía, no, 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 pero sé que vamos a hablar, que lo diga que ellos, vamos a hablar con ellos por supuesto, pero también tenemos que el chaticidio continúa, déjenme decirles, y hay algunos, el chaticidio de, este, Paulemo, no es cierto, con la novia y la novia con el privado de la libertad, este, y Paulemo con, con, eso quedó pendiente, este, me olvidé el nombre de la chica, Carolina, Kelly, Exacto, y también tenemos nuevos chats, este, que son en exclusiva, déjenme decirles, unos nuevos chats sobre lo que ha sucedido y un video también sobre el otro chaticidio, el chaticidio que involucra al novio de la azúcar, ¿ok? Todo esto se agranda, ¿ustedes creen? Ah, era el lemos Todos son el lemos Ah, ok Hay mis nuevos, el lemos nuevo Es que sabes que tanta gente se ha chateado Y ha salido la luz Y por eso es que le ponemos chaticidio Por eso es que le ponemos chaticidio Este, este Este, sabes que La novia de Paul le ha contado todo a Edison Pero a mi lo que más me sorprende Es un video Que nos ha llegado donde Este, la novia de Paul Creo que lo que iba a la penitenciaría Eh, no sé, creo que se le cayó Se le cayó el celular entre las piernas Y lo quiso coger Digo yo que es lo que yo creo que pasó Estoy tratando de ponerle Algo bonito al video porque suena raro Bueno, ahí es cuando le dan el otro Pero si está el otro, lo del celular No, lo del celular supongo Yo le estoy dando una excusa A que la mano vaya para allá A que se cayó la llave Pero eso lo vamos a ver dentro de diez momentos Pero, ay, aquí se me cayó Ay, ya lo recogí Ok ¿Sabes qué? Ok, ahora estamos en el ojo del huracán Paul, te me estás quedando de año, papito Si el ojo era de este porte Tú compra uno de este porte Si el ramo era de este porte Tú compra uno de este porte No te dejes quitar la novia Así es Pero bueno Bueno, estamos con el ojo del huracán Ok Oiga, ve el mensaje para Checo Ve un mensaje a Checo Que si el chino baila bien Que se meta a clases Que se meta a clases Si le estoy diciendo a Paul Que si regalan un ramito de flores así Él lo regale así Entonces que se meta a clases de baile Porque como el chino baila bien Él tiene que ponerse clases de barro El chino bailarín, profesor Ya lo van a contar Toda la verdad ¿Qué es lo que está pasando? Esta para aquí Ahora Ya nos van a contar Ahora En este momento Ok Ustedes se quedan No, no, ustedes ni crean que se van a sentar Aquí dando la cara En el ojo del huracán En el corte Ustedes por adelante Que los intenten preguntar A ver Lo hacemos con respeto por si acaso Y con mucho cariño Ok Primera pregunta Únicamente sobre esta posible relación En la primera ronda En la primera ronda Como quien quiere ser millonario Comenzamos con Con Luis Vamos Luis Bienvenidos Sí, de verdad Viéndolos Ustedes hacen muy linda pareja De verdad me encanta No los conozco Pero al verlos Esta la pregunta es para Renata Con el perdón aquí Del chino que se ofrece Oye Este A ti te gustaría estar con un hombre Que ya tiene hijos Que ya sea casado ¿No te importa eso? Realmente si esta es la pregunta Correcta No En mis metas En mis planes de vida No está Estar con un hombre Casado Divorciado Que es el caso de él Y hacer un hombre con hijos No, mi meta es Yo hacer mi familia No acargarme problemas Maritales anteriores No acargarme problemas Con hijos Porque un hombre con hijos Siempre está con la mujer No te importa el pasado de él No, que si le importa Si, 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 si me importa Si, si, si me importa Si, si, si me importa Si, 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 si me importa Si, 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 si Y menos ahora Que yo soy muy enfocada En mi relación Informar una familia A un futuro En mi relación Tengo muy claro lo que quiero Chino, ¿ya te divorciaste? Si, ya estoy divorciado Ok, me lo dices Sí Pero igual no le importa No quiere divorciados En su vida Ya ¿Qué más? Así pasa Así pasa ¿Hace más? Brad Brad, lo está analizando Para fin la pregunta A ver Ven, ven Ah, ya Eh Renata y Chino En ningún aspecto En ninguna dimensión Del universo En ninguna parte Eh ¿Podrían darse una oportunidad? ¿Eres? ¿No la escuché? En alguna parte Del universo En alguna dimensión Desconocida Tal vez acá ¿Ustedes ¿Podrían darse una oportunidad En el futuro Cuando las cosas pasen Cuando se conozcan más? Bueno, ahí quiero comenzar Este Quiero aclarar Lo del video Y sobre tu pregunta Yo creo que no Porque como ya dice Tiene sus vetas Yo también tengo mis cosas Mis planes Mis proyectos Es verdad que como todo ser humano He tenido errores Pero gracias a Dios Lo he superado Y día a día voy avanzando Así que yo creo que Nunca Nunca Jamás Es un rotundón No, también por mi lado Como se lo dije a Farandulero Luis Como te lo divierte a Whatsapp Igual Siempre me meto problemas a gratis Y respecto a eso No, no planeo tener una relación Con nadie más Tengo mis metas muy claras Y me las con su nieto El chiquito es un gran amigo Hace un tiempo Entonces nunca por ninguna Pampana Uy, yo cuantas veces he escuchado Jamás, papito Y asusten Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Ni Ni Nosca Así es Bienvenidos Mi pregunta va para Renata Renata La pregunta que había contestado Aparte Lo que había dicho Que no te gustaría Involucrarte con personas Ni casadas Ni comprometidas Ni que tengan un pasado Ni familia Mi pregunta es la siguiente Entonces ¿Qué hacías En este video En esta semana Bailando Con el chico Porque el video Es como muy pegadito Entonces Tú sabes que la gente Va a comentar sobre esto Porque Por un lado Dices que No quieres involucrarte No quieres que la gente Te juzgue Pero si yo veo un video Que estás bailando Con una persona Y así Que bueno Que está comprometida Que tiene su pasado Que tiene sus hijos ¿Qué piensas de eso? Exactamente La diferencia Es que No se enfocaron En los otros videos O sea Yo estaba en una fiesta Soy una chica de 20 años Estoy estudiando Como toda señorita normal Estuve bailando Estuve disfrutando Y como bailé con él Bailé con mis amigos Con los que yo fui Porque yo con Chino Yo me encontré a él Más Yo no fui con él Él estaba acompañado Él estaba con una señorita Con una chica ¿Con quién? ¿Con quién? Ay, sí, no sé Bueno, eso es el lacito Eso es el lacito Chino A ver Quiero aclarar ¿Qué me digas? Uy Sí No, no Sí está acompañado Pero como todo Chico soltero Y joven también Tengo derecho a disfrutar Y por qué no Sin hacerle daño a nadie Y por eso estoy aclarando Muchas cosas Y sí está acompañado Pero siempre portándome bien ¿Pero con quién? Siempre portándome bien Que no digo que te portaste mal Amigas Con muchas amigas Sí, es que ya no me creen nada No, estoy diciendo Que no te creen Solo estoy preguntando ¿Alguna amiga conocida? ¿No? Sí ¿Quién? Amigas ¿Qué dices? Es un caballero Es un caballero No lo ayude No me acuerdo Si no me acuerdo No pasó ¿A quién le toca, chico? Le toca a Edison Hola, buenas tardes, chicos ¿Qué tal? Mi pregunta es Por... A ver, chicos Tengo algo que decir Antes Esperen un segundito Antes de que continúe Edison Les comento Que le preguntamos A Chesco Y Anita Gima Este, ex del chino ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba ella Si hubiera una relación Entre ustedes, ya? Ya, entonces Este, tenemos esa respuesta No sé cómo le vaya a caer Pero Anita Gima Dijo que Prohibía que usemos el material No quiere hablar de ti O sea, le cae un poquito Chasco A ver, a ver Porque hasta la semana pasada Donde yo sé Ellos se fueron juntos ¿Quién? Anita y él Claro, se fueron juntos Pero le preguntamos De una manera muy importante Es porque, obviamente Obviamente voy a tener Este, comunicación con ella De por vida Y debo entender Este, hablar con ella Y todo por eso Pero por qué no ¿Por qué no puede opinar ella? ¿De qué le parecería Si es que ustedes salen? No sé qué es malo No sé Porque ella ¿Qué es menos? Si ella toma esa decisión Ella puede hablar lo que sea Y no hay forma de poner el material Yo no tengo nada con ella Y pues Lo último que estemos con ella Es la comunicación Cuando influye Y no me pueden dar una pista De lo que dijo Así como para sapear No Este Ya, pero primero sabes Que Chesco Si permite que saquemos las imágenes Escucha ¿A ti qué te importa? No sé si nada A mí qué me importa Vamos a ver Chesco Así lo han denominado por ahí Dicen que ya no tiene nada que ver con Renata Porque ahora dice que Bueno Renata anda con el chino Vera ¿Eso no es verdad esto de aquí Mi querido Chesco? Yo no estoy soltero Yo que sepa Yo sigo con ella Seguimos bien Estamos bien Por ahí me enteré De los videitos que hubo Pero yo no le veo nada de malo La verdad Ella me invitó a la fiesta Pero yo no conozco a Ángela Ángela creo que es el nombre Usted no fue de colado Por ahí Algunos sí fueron de colados Pero usted como no es colado Usted se quedó en su casa La verdad Yo voy donde me invitan No voy a invitado Yo me quedé en mi casa tranquilo Le dije que iba a ir Y yo no le vi nada de malo Incluso yo estaba viendo los videos A la hora que ella lo subía Como yo tengo mucha confianza con Renata No hay ningún inconveniente con eso ¿Y al chino qué le dirías? ¿Ningún problema con el chino? No, nada No, ni siquiera lo conozco ¿Son amigos? No, nada Y con tu novia igual Todo fresco No pasa nada Porque por ahí decían Imagínate que tal vez Te vayas a molestar Tú sabes Incomodar con ella No, nada Como te digo Yo estuve viendo los videos A la hora que ella estaba ahí Porque yo estaba aquí en mi casa Tranquilo No se pasa nada Y eso Estaba hasta un poco medio enfermo Como tú quieras No quería salir Ni ir de colado a ningún lado Por ahí sí fueron algunos de colado Dicen que el chino fue de colado Que no lo han invitado Pero igual estuvo en la fiesta Ahí sí yo no sé Yo no te podría decir No tengo la carta de invitado Pero si no lo invitan No hay que ir, ¿no es cierto? No, claro Yo no iría Yo no compartiría un lugar Donde no me invitan En todo caso Que quede claro Usted sigue con Renata Y no pasa nada ahí Sí, seguimos bien Estamos bien Como toda pareja joven Tenemos problemas Pero Eso se trata La relación De afrontar Y superar cada problema ¿Eso no es celoso, Chesco? Yo no soy celoso Una mujer guapísima a su lado Por ahí Siempre hay alguien Que la piropee, imagínese Sé la calidad de mujer que tengo Por eso no soy celoso ¿Estás seguro de lo que tiene también, Chesco? Bien, estoy seguro Y muy, muy Seguro de lo que tiene Poniéndole la firma El intruso que alborote El avispero El asito de la farándula Muy bien ¿Quién más verá ahorita, Chesco? Cristina Cristina Cristina, la toca La semana mientras tú bailabas En la discoteca ¡Oy! Ya los tiempos cambiaron ¿Sabes? Que tenía amiga especialidad Como lo dijo Mario Mario no te hizo ir Porque él no está invitado Aparte Aparte Pero Renata Lo hubieras invitado Nosotros siempre tenemos altas y bajas Como toda pareja Joven Tenemos altas y bajas Pero tenemos muchas metas muy claras Y lo que te podría decir es que Nosotros seguimos un camino Y esperamos Y con la bendición de Dios Todo vaya bien Profesional y académicamente No, si así va a funcionar de película Oye, acá la gente se cae sin palabras Oye, ¿sabes qué? Que son tiempos modernos El hombre se queda en la casa No tanto tiempos modernos Y la verdad te felicito Y felicito a Chesco Por tener esa mentalidad abierta Y no ser la típica novia Que va pegada a los interiores del enamorado O sea, claro Y si el marido Perdón Y si el hombre le dice No puede salir Ella no sale No, qué pena La que se queda es una pobre y triste O sea, eso es un pensamiento machista Y por esa clase de pensamiento machista Tenemos estos problemas Mi amiga era casada Y no estábamos hablando del machismo en el país Y todo Exactamente Por eso Ahora que ahora Te felicito Oye, tienes un cuerpo espectacular Eso lo tenías escondido Que yo Ah, detrás de Esa ropa que está Es que justo estábamos hablando De que tú me viste llorando Tú me viste desarreglada Ahorita es la primera vez que voy a conducir Ahora viene para show Para que la tele vea Cha, cha A ver, mi amor, dile Escúchame Sé que a raíz del problema que tuvo Chesco Con la chica esta, ¿no? Las cosas han cambiado Sí, la supuesta es violada Las cosas han cambiado entre los dos ¿Qué solución le estás encontrando a esa partecita? ¿No te gusta que Chesco tome? Y ha vuelto a beber un poquito ¿Eso quizás sea algún detonante para ti Que en algún momento se escape de las manos? Creo que como toda novia Como toda mujer Como toda esposa No le gusta que su esposo Novio Marido Tome Tome con otra gente Tome con otras personas Creo que las mujeres están aquí sentadas O tomen exceso Sí, exacto Y creo que me podrán entender Aparte del problema que sucedió Que no me va a gustar Entonces sí, es verdad Tuvimos muchos problemas A raíz de eso Pero la confianza Y las metas que tenemos Es lo que nos lleva por el gato Entonces mientras No hayan faltas de respeto Todo estará absolutamente bien Ok, pero tú le has pedido a él Que no ingiera alcohol Y si ingiere que sea poquito Sí Ok, con mesura Claro, bueno, tienes un corte Un poquito de alcohol Ahora sí Creo que no hay ninguna clase de problema Edison estoca Ahora sí Hola chicos, ¿cómo están? Tengo una pregunta Antes de la pregunta Que voy a hacer La pregunta Tienes dos preguntas Dos preguntas Quiero tener dos preguntas Quiero tener claro ¿Cuál es la relación de ustedes? ¿Son amigos de tiempo? ¿Amigos hace poco tiempo? ¿Son conocidos? Bueno, yo quiero comenzar La conozco a Renata Exactamente hace unos años En un casting Y dio la casualidad De que teníamos amigos en común Pasos en común Y ella pues de ahí la conocí ¿Qué cosas en común? O sea, pero han compartido ¿Qué son amigos? No, no, no ¿Qué pasa? En común suena raro No, no, no Nosotros nos conocimos En un casting En otro canal Ellos no son amigos Son conocidos Exacto Conocidos Bueno, sí Y en la fiesta Nosotros estábamos hablando Sobre que la gente Siempre habla Siempre especula Y justo por la música Esta salsa Entonces grabamos el video Pero no pensábamos Que iba a haber algo así Tan grande De verdad me indigna mucho Esta es la mentalidad Que hay aún en el país Pero se saben que son famosos No se dan cuenta De que dan papaya Por decirlo En mi barrio Pero diría de esa manera En el momento que bailan De esa forma A ver, mi pregunta Es para Renata Rápidamente Renata Supongamos Porque aún no ha terminado El proceso legal Que te ha pasado Con tu actual pareja Por ahí en un backstage Escuché que habían terminado Y habían vuelto Quiero saber ¿Qué ocurriría Si en este caso Tu pareja actual Sería la culpable Del proceso? ¿Seguiría el amor? ¿Terminarían? ¿Qué pasaría En la relación De ustedes dos? Escúchame Yo como mujer Estoy realmente indignada Y si yo estoy Apoyándolo a él Es porque creo firmemente En él En el hipotético caso En el 1% Que haya esa posibilidad Yo creo que una parte De mí se moriría Creo que una parte De mí se moriría Y no se tendría Respuesta para eso Se moriría el amor Se moriría Mi afán como mujer No sé No sentirme segura Porque Terminaría Sí Sí, sí Definitivamente Pero como sé que no Confío en usted Coni tiene una pregunta Renata Renata muy guapa Empezaste Hace un momento Diciendo Me gano problemas De gratis ¿Consideras tú O piensas Que después de La supuesta vinculación O los supuestos comentarios En que tú te habías Involucrado En la relación De Jeffy y John Alex ¿Se deben estos comentarios A veces en redes O cualquier misma cosa Que tú puedas hacer Que se vea tan grande Y que genere tantas cosas malas ¿Crees tú que es por esto? Sí, definitivamente sí Sí, definitivamente sí Yo creo que Que Combate fue un programa Muy querido Muy seguido Entonces A raíz de ese inconveniente De ese problema Que tuve Eso genera Siempre El mínimo error Una miseria Algo Siempre lo Engrandece Entonces Se maximiza las cosas Sí, sí, sí Considero que eso es Lo que catapultó De mala manera Mi maja Ok Perfecto No sé si alguien más Quiere preguntar algo Pero No creo que ya no hay Preguntas Parte de los otros Chino Muy bien estuvieron con nosotros Aquí en el ojo Para estar enfermo Bailaste bien No, sí, todavía Estabas enfermo Oiga Y si De repente nos ponen Una salsita Por aquí ¿Sabes qué? Y si Checo está aquí Lo está viendo Para que Lo vio por video Ahora que lo veo en vivo Para que lo vea en vivo Para que lo vea en vivo No, no, no Oye, escucha, escucha Che No, dos veces Checo Checo te tiene sed No, yo no sé Yo no quiero problemas No sé Por eso estoy aclarando Aquí las cosas Esta es la canción Mira Yo bailo con Omar No, no, no 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 No ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Yo soy de Renata Ya Ya No ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahnóla así ¿Qué era? ¿Dónde? A ver, ánalo ¿Qué? 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 No, yo lo vi más pegado Ah, tarde Ah La personal No ¡Claro! ¡Es la luna de la cámara que hace que se remanea!